Hola mis amigos, ¿cómo están? En el día de hoy, este video en especial para DJ Adrián Díaz, toda la gente del barrio Bravo de Tepito, claro que sí, el rey de los spots y las presentaciones, claro que sí, en el ambiente sonidero. Por parte y conducto de los hermanos González, todo el Team Pancho, le mandamos un saludo a DJ Adrián Díaz, recuerda siempre, con la máquina de la salsa y el sabor en México, Sonido Pancho. Muchas gracias. La Universidad de la Salsa, la máquina de la salsa, Tepito, Tepito, la máquina. Hablame que es tan sexual, Pancho, 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 DJ Adrián Díaz.